Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva aventura llena de desastres. Bueno, ¿por qué os digo esto? Porque llevaba 20 minutos grabando el juego y cuando me doy cuenta que la capturadora no estaba capturando. Estaba capturando solo el sonido. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué he hecho en estos 20 minutos? Pues lo que he hecho es limpiar esta zona secreta de las arañas, que os había enseñado ayer. Y ya os voy a decir lo que hay. Tampoco hay gran cosa. ¿Vale? Lo que hay... ¿Dónde está? Hay este arma que se llama innecesario, que es un arma de destreza. Son unos puñales, como podéis ver. Tienen espacio para runa, unos requisitos altos y un adaptador de agilidad muy bueno. ¿Vale? Un 9% es un adaptador muy bueno. ¿Vale? Y un daño crítico también muy considerable. Pero bueno, ya sabéis que las dagas tienen un daño crítico bastante alto. ¿Vale? Si comparáis con el bastón, por ejemplo, fijaos, yo hago un 100%. La dagas es un 350%. Hay 3 o 4 arañas, las matáis. No hay nada más así interesante, por lo menos así que recuerde a primera vista. Y fijaos. Tengo un escudo nuevo. ¿Vale? Mirad. Este escudo es el bloqueador. No lo he conseguido aquí. Es un escudo de destreza con el cual podemos hacer parries, ¿vale? Como los llamamos en el Dark Souls. Contraataques. Bloquea los proyectiles físicos de forma eficaz. Tiene una protección de daño del 100%. Es ligero, fijaos. Pesa solo un kilo. Y os leo la descripción. El escudo de origen demoníaco. El escudo es de origen demoníaco. Esto parece que está mal expresado. El metal es completamente desconocido para los herreros humanos. Absorbe la luz en lugar de reflejarla. Tiene una defensa de bloqueo de magia. Un 50. Un 40 contra el fuego. Un 70 contra veneno. Y un 40 contra relámpago. Y ahora en un momentito os voy a enseñar dónde lo he encontrado, ¿vale? Qué rabia me ha dado, madre mía. Bueno, así no haré tan largo el vídeo, ¿no? Aquí el que no se consuela es porque no quiere. Nos vemos ahora en un momentito, compañeros. Bueno, y aquí tenemos un pergamino que no había cogido el otro día. Vale, ¿por qué me paro aquí? Porque he hablado con Yetka y si habláis con ella dos veces os dirá que está buscando unas dagas. ¿Vale? Si recordáis las encontramos en el capítulo anterior. Se las he dado y a cambio me ha dado la llave de las catacumbas. Mira, aquí viene el pesado este. Tú comer es tan pesado, hombre. Venga, fuera, hombre. Y a las catacumbas se entra por aquí. Es una de estas puertas que habíamos encontrado, que estaban cerradas. No, quita, déjame en paz. No quiero hablar contigo ahora. Y es por aquí. Vale, y aquí, muy cerca. Yo a esta zona no os aconsejo que vengáis así de inicio. ¿Vale? Yo porque ya, más o menos, ya me he preparado. Y os voy a explicar cómo se consigue el escudo. Vale, os doy una explicación rápida. No os voy a enseñar exactamente dónde, pero es muy fácil de encontrar con la pequeña explicación que os voy a dar. Vale, entramos en esta zona. Esta zona son unas mazmorras. Vale, aquí traen a los presos. Mucho ojo, porque aquí tenemos... Sí, ya te veo, ya te veo. Hay que tener ojo, porque tenemos dos guardianes de estos gruesos. Con un poquito de sobrepeso. Vale, y mucho ojo con ellos, porque se curan. Y como veis, dan saltitos hacia atrás para esquivarnos. Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Veis? Ahora se va a llenar. No le he dejado, por suerte. Y venga, acabamos con él. Y también nos encontraremos con estas criaturas. Vale, que no sé por qué no me han vestido. Normalmente te envisten. Son muy rápidas y te suelen embestir. Y están protegiendo esta zona de celdas. Que es circular. ¿Qué? ¿Me envistes o no? Bueno, pues nada, no te preocupes que ya te envisto yo. Venga, fuera. Son bastante duras. Tenemos, según salimos por aquí. Vale, encontraremos esta puerta cerrada. La abrimos y aquí encontraremos una pieza de una palanca. Vale, y hemos de ir buscando hacia este lado. Vale, según salimos a la derecha. No recuerdo para qué había que darle a esto. Pero le he dado a la palanca porque me parece que abre alguna puerta. Vale, y si os fijáis, a ver si veo alguna palanca antes de encontrarme con más monstruos. ¿Veis esta palanca? Vale, hay una. Que está incompleta y no os deja utilizarla. Y probablemente os encontréis también a un señor. Es justo la que abre la celda de un señor que os pide que le matéis. Vale, una vez que le matéis, ese señor os dará un cristal de punto de hechizo. Y en la celda de la derecha, según estáis hablando con el señor, justo según íbamos andando, es la anterior, encontraréis este escudo, ¿vale? Que para mí es estupendo. Y bueno, y ya está. Eso es lo que, digamos, no habéis podido ver. No me habéis podido ver en acción. Tampoco os habéis perdido mucho, ¿eh? Un poquito de sufrimiento. La verdad es que no me han matado. He pasado lo de las arañas sin que me matasen. Se nota el cambio de báculo, ¿eh? Y bueno, compis, ahora nos vamos a ver en la zona que vamos a explorar ya, ¿eh? Venga, ahora nos vemos. Un segundito. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra amiguita exploradora. Y vamos para allá. Aquí, en este gran patio es donde nos enfrentamos al boss. Y sigamos avanzando. El único camino de momento por el que podemos seguir es por estas escaleras. Que yo recuerdo que por aquí no había nada. O por lo menos yo no lo he visto. Y entramos en Monumento Conmemorativo. A Rogar Lord nearly ripped him in tomb. Caslo's injured as well. I need to find him. Caslo's injuries were taken care of in the Citadel. Now he's after something called a pathway. Check the chapel by the graveyard. Now get out of my way. This man needs help. I have business in the citadel. Maybe Caslo was roughed up enough times to trust you. But one look at you reminds me of what you are. I'm not letting you in. He's looking for the Rogar's incursion point into the old monastery. Go to the graveyard. You have enemies here. And they're not all Rogar. Now move. And steer well clear of me and my men. As you can see, Harkin is like the of the Donetes. No, where do you go? And they're friends. From all parts. Bueno, pues tras esta pequeña filmación seguimos avanzando y entramos en la nueva zona. Bueno, aquí tenemos nuevos enemigos. Escudo en ristre. ¿Dónde estás? Y bueno, un momentito. Antes cogemos esto. Bueno, aquí tenemos estos enemigos que se parapetan tras ese enorme escudo. ¿Qué hacer? Mira, si giramos alrededor de ellos, ellos no nos golpean. Vale, bueno, mira. Este se ha cansado. Y bueno, mira, este es el momento de hacerle un crítico. Esta es una de las maneras. Vale, hay otra manera. Si sois menos pacientes... Ah, por cierto, aquí tenemos un portal. Vale, que se nos abrirá. Con el alma del segundo jefe. Pero bueno, antes quiero enseñaros otra cosa. Ven aquí. Ven aquí. A ver, ¿esto qué era? Pedernar sangriento, vale. Ven aquí, gusano. ¿Por qué me alejo? Porque al fondo hay un arquero. Vale, y si no me haría la pasca. Bueno, hay un par de ellos. Bueno, ¿qué pasa con estos señores? Levantamos nuestro escudo y ellos nos golpean, ¿vale? Giramos alrededor de ellos y ellos se mantienen impasibles salvo aquel que perdió la paciencia. Vale, ¿qué hacer? Si les golpeamos, ellos nos golpearán, ¿vale? Así les ganamos normalmente la espalda y les podemos asistar un golpe. En cuanto nuestra arma tenga veneno, esto es comer y cantar. Mira, golpe y ellos golpean siempre. Vale, entonces es una buena forma de ganarles la espalda también, ¿vale? Eso sí, hay que ser rápido porque ellos se cubren muy, muy rápido, ¿eh? Y como yo, que voy sin estamina, voy llevándome palos por todos lados. Y esta zona estrecha es muy mala para enfrentarse a estos señores. Que me mata, que me mata. Y como veis, cuando... Ahí está, venga, fuera. Vale, cosa número uno. Ahora volveremos al portal, pero antes os quiero enseñar un par de cositas. Vamos recuperando un poquito de vitalidad. Vale, tenemos estos señores arqueros que si vamos despacito... Vale, no son muy listos. Nos ponemos detrás y les cascamos un crítico. Y ya está, y no representan ningún problema. Normalmente tampoco lo suelen representar, ¿eh? Llevan un cuchillo para cuando estamos cerca. Pero son más peligrosos de lejos. ¿Eh? Míralo. Ahí está. Bueno, y aquí tenemos un asesino de estos. Ya sabéis, dejamos que golpeen. Y ya está, y ya son nuestros. Que no son excesivamente listos y corretean a nuestro alrededor. Y los podemos coser a palos con facilidad. Último recurso. Mira, nos han dado su espada. Otro de los pocos... Seres que dropean... ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí último recurso, espada corta. Requisito de fuerza. Tiene un buen adaptador de fuerza, 9%. Y vamos a ver la descripción. Como todo buen soldado, será como todo buen soldado. Los rogar no se separan nunca de sus armas de buena gana. A veces llevan incluso alguna extra. Venga, volvemos a nuestro báculo. Y ahora aquí a la derecha tenemos otro asesino escondido. Es que me acuerdo de los que me han hecho la Pascua. Me acuerdo. Vamos, es que de los que te hacen la Pascua es como de lo malo, ¿no? De lo malo nunca te olvidas. Mucho cuidado que hacen parte de estos, ¿eh? Bueno, esa puerta de ahí atrás, como habéis visto, no puedo abrirla. Yo os voy a enseñar uno de los enemigos más pesados y más peligrosos que hay en este juego. ¿Vale? ¿Qué es este? Vale, hay muchos peligrosos. Pero estos hacen un combo de tres golpes que como te pille, te mata. ¿Vale? ¿Cómo matarlos? Esto lo aprendí viendo uno de los vídeos del compañero Fatman. Que también tiene una guía de este juego. Y os aconsejo que os paséis por ella también a echarle un ojo. Él juega con una build con armas muy rápidas. Ese es el combo, ¿vale? Pero en lugar de hacer un golpe a C3, ¿vale? ¿Cómo se les vence con facilidad? Nos alejamos y hacemos que corran. Cuando corren, les golpeamos. ¿Vale? Y aparte, yo soy muy amigo también de usar el guantelete. ¿Veis? Ese es el combo. ¿Vale? Si nos pilla ese combo, nos podemos dar por muertos. ¿Vale? Hay que hacer que corran. Nos alejamos. Corren. Cuando nos golpean, se quedan vulnerables. Y les damos un golpecito. ¿Vale? Otro golpecito de magia. Y... ¡Uy! Vale, ahí le he dado una patada en lugar de... Porque como veis, se cubren. Vamos, se cubren todo el rato. Son muy pesados, ¿eh? Y como los combinéis con otros seres. Ahí. ¿Veis? Le hacemos correr. Esto es una cosa que no me gusta del juego. ¿Vale? Cuando os ponéis cerca de una pared. Nuestro personaje desaparece. Y te desorienta un poquito a la hora de combatir. ¿Vale? Y eso es una cosa que creo que deberían de haber corregido. ¿Veis lo útil que es la magia para estos casos? Ahí está. Venga, ahí le hemos metido un buen combo. Y venga, una vez que le hagamos correr más, se acabó la fiesta. Vale, y aparte fijaos la experiencia que dan. 900 de experiencia. Bueno, me han dado 900 también porque llevo un multiplicador alto. ¿Vale? Vamos a grabar aquí. Punto de control. Y voy por aquí porque aquí hay tesorillos. ¿Vale? Y os los voy a enseñar ya de paso que estamos. Mucho ojo, aquí tenemos un zombie de los peligrosos, ¿eh? Vamos a sacar. Vamos a sacarlo de aquí. Eh, vaya hombre, creí que he llevado el guante puesto. Vamos a sacarlo de ahí. Sacarlo de su madriguera. Y no me la quiero jugar. Ya os digo, toreadlos un poquito porque fijaos la vitalidad que tiene. Y es fácil que con dos de esos golpes te maten, ¿eh? Bueno. Ahora vamos a matar a este señor arquero de aquí. Sí, sí, sí. Venga. Rápido, rápido. Antes de que se me echen encima los zombies. Que hay dos aquí. Y aquí tenemos un cofre que se abre con runas. Este no recuerdo. No, este no es de los zombies duros, vale. Pues nada, no pasa nada. Eh, no me ha dado experiencia. Te vas a levantar otra vez. Sí. Ay, amiguete mío. Amiguito mío. Este no recuerdo si es de los duros o no. Hace pinta de ser de los duros. Sí, es de los duros. Atrás, 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 atrás. Ahí. Venga, haz tu combo. Haz tu combo, borrachín. Ahí. Vale, ese grito no sé exactamente qué hace. Yo a mí nunca me he hecho nada. O por lo menos no me he percatado de ello. Puede que nos quite energía o algo. Fragamento de resistencia al veneno. Es algo que suelen tropear con mucha facilidad. Y vamos a ver. No recuerdo qué había aquí. Ponemos una runa. Nos pide siempre una runa. Nos pide una runa pequeña. Vale, botella vacía. Muy bien. Y centinela. Vale, que es un hacha grande. Vamos a ver el centinela. Siempre es curioso ver estas armas así grandotas. Donde está pincho centinela. Vale, parece tipo... Parece... Como veis, parece un tipo alabardo. Vamos a ver si se puede usar una mano. Sí, se puede usar una mano. Pero como veis, son lentas. Son lentas con avaricia. Eso sí, son muchísimo más potentes. No me he fijado en el modificador. ¿Qué modificadores tienen estas armas? Bueno, tiene un modificador bastante pequeño. Aunque el daño base, como veis, es de 60. Venga, volvemos a nuestro prejuicio. Y ahora... Aquí tenemos a dos señores de estos. Como el que os he enseñado antes. Que los hay que matar por separado. Y con mucho cuidadito. Con mucha paciencia. Vale, ya está. Ya lo hemos hecho. Correr. No, no. Corre, corre. Corre. Venga, ahí estamos. Golpea. Este sistema siempre funciona, ¿eh? ¿Viene el otro? No. Vale. Hay que alejarse un poquito, ¿vale? Para que no se nos eche encima el otro. Aseguraos siempre de tener estamina cuando lo estéis haciendo. ¿Vale? Porque si no, os desarbolará. Vale, bien, sí. Haz tu combo... Haz tu combo diabólica. Venga. Esto seguramente cuando... Cuando lo edite... Sí, me acuerdo. Lo aceleraré. Vale. Venga, venga, ven aquí. Venga, corre. Corretea. Ahí. Ya eres mío. Pues se hace el golpe rápido siempre. A ser posible. Porque así os aseguráis de colarle el golpe. Pensad que si estáis usando la magia no os podréis curar, ¿eh? Uf, casi me la como con patatitas. Y ya pilla este otro. Venga. Ven aquí. Por esto es importante subir la fe porque nos da disparos de... Con el arma, ¿vale? Luego... Va a haber un momento. Cuando podamos usar las runas... Uh, uh, uh. Eso no me ha gustado nada, ¿eh? Cuando podamos usar las runas... Podremos darle poderes a los guanteletes, ¿vale? Y sobre todo, el de fuego es muy bueno. ¿Vale? Porque hace arder a los enemigos. Y les quita mucha energía. Vale. Parece que no se me acaba nunca la magia, ¿eh? Pero no, ahora ya no puedo disparar más. Entonces ya, porque lo tengo bastante medido... Y esto ya lo he hecho muchas veces. Como veis, no me han dropeado nada. A veces dropean cosas. Es importante tener la suerte... Un poco alta para tener... Para tener posibilidades de dropeo. Por aquí creo que había algo. Si no me falla la memoria, pues no. No hay nada. No sé por qué. Creí que aquí... Bueno, hay esta entrada. Que no sé si puedo entrar. Pero no voy a entrar porque se me van a reiniciar los enemigos. Y de momento ahí no quiero ir. Pues nada, no hay nada. No sé por qué. Creía recordar que aquí había algo. Pues no, estoy confundido. Nada, pues ya os he enseñado esta zona. Y ahora vamos... Hacia la zona del jefe. Vamos para allá. ¿Cuánta experiencia tengo? Tengo 6.000. Venga, vamos a subir un poco. Bueno, no. Vamos a matar antes a todo lo que nos encontremos por el camino. Este jefe que nos vamos a encontrar, el de esta zona... Para mí es uno de los jefes más difíciles del juego. Quizás una vez que ya conoces las mecánicas y todo... Puede que no sea tan difícil. Pero en un principio, la primera vez que llegué... Digamos, es el que más veces me ha matado. Ahí está. Ahí te pillo el acalado. Venga, venga, venga. Pégame otra vez. Venga, venga. Ahí. Uy, me ha dado el refilón. No, no, no. Cuidado. Mucho ojo. No sé en tus 6 meses como acabo de hacer yo ahora. Golpeándole. Ahí, ahí te pillo el acalado. Vale, venga. Vale, a ver si podemos pillar a este Gandul por la espalda. No lo he podido pillar. Os digo que no le tengo muy bien pillado el truco al crítico. Ahí está. Ahora te... Ahí, ya eres mío. Uy, ya eres mío. Ya eres mío nada. Que no le he pillado. Giramos hacia el lado del escudo. Eh, no. Uf, uf. Qué mal lo he hecho ahí. Eso que hacen ellos. Vale, ese movimiento que acaban de hacer. Nosotros también lo podemos hacer... Uy, se me ha escapado. También lo podemos hacer con los escudos pesados. Y por cierto, me acabo de acordar que no he ido a la zona oscura. Bueno, ya iremos luego. No os preocupéis. Si no es en este, es en el próximo capítulo. Casi prefiero que veáis el boss en este capítulo y en el siguiente. Ya os enseñaré más cosas. Bueno, venga, muere. Muere pesado. Sé que te vas a levantar otra vez porque te conozco. Y venga. Bueno, y aquí a la izquierda tenemos otro portal. Vale, que este de momento todavía no lo podemos abrir. Hasta que no matemos al jefe correspondiente. Y aquí tenemos los golems. Estos golems que son... Dios. Uno de los enemigos que más odio. Y ya veréis por qué un poco más adelante. Fuera. Venga, por cierto, aquí había algún objeto. Y me lo estoy dejando. No. No había ningún objeto. Vamos a ir. Ahora pronto encontraremos a Cashflow, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, no ha ido del todo mal. No ha ido del todo mal. Bueno, tenemos a este pesado. Venga, cifre de mi camino. Y por aquí no hay nada. Vale. Tenemos otro portal, evidentemente. Ahí, como podéis ver, hay varios portales en esta zona. Espada de acero, daga de acero y fragmento de fusión de fantasmas. Ya sabéis que fusión de fantasmas sirve para recuperar nuestras almas, ¿vale? Sin tener que ir a por ellas. Lo usamos y las podemos recuperar. Un momentito, vamos a... Calavera humana, vale. Hacíamos este punto de control y vamos a hablar con el señor Cashflow. Harkin, finalmente estás aquí. ¡Pero, rápido! No tenemos tiempo para perder. ¿Dónde has estado? Si os fijáis del camino, también nos había hablado la exploradora a la que le dimos las dagas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como veis, deberíamos de ser un buen pieza, ¿eh? ¿Cuál es tu papel en todo esto? Es mi misión para asegurar que este mundo no caerá en el caos. Y yo conocí Antannas por una eternidad. ¡Claro de hablar de mí! Tenemos que descubrir cómo vamos a obtener Antannas de sufrir de sufrir. Podría usar alguna ayuda. Aquí, esto puede ser útil. ¡Claro de hablar! ¡Seguere esta área primero, Harkin. Solo entonces podemos proceder. Hay un señor en la gravedad. Debería ser destruida antes de que podamos avanzar. Bueno, una vez destruyamos al señor del cementerio, al cual se va por aquí. Pero no vamos a ir por aquí, porque hay otro atajo secreto que contiene una pista y aparte hay una poción también. Vale, que os enseñaré ahora. Vale, podréis entrar directamente por aquí. Como ya he salvado aquí y no hay problema, aunque me matase, pues volvería a empezar aquí. Fijaos la experiencia que llevo. Llevo 8000 de experiencia. ¿Por qué voy a intentar matarlo con 8000? No le pasa nada. Tengo los objetos con los que puedo... Tengo un objeto con el que puedo recuperar la experiencia, pero tengo un multiplicador grande ya. Vale, de uno y largo. Ahora lo veremos cuando mate a algún enemigo. Y ese multiplicador afecta la experiencia que nos da el jefe. Por lo tanto, nos daría más si lo matamos así. Esta puerta ahora de momento, vale, está cerrada. Vale, ya podremos acceder desde ella. Cuando entremos en las catacumbas, Vale, podremos acceder a ella sin problema. Bueno, y aquí tenemos un objeto de misión. Si recordáis, hemos encontrado un pedernal antes. Vale, que sirve para encender... ¡Ey! ¡Vay! He sido muy lento. Bueno, vamos a matar a su coleguilla. Vale, sí, vean. Si tú dame con la flecha, no te preocupes. Si no tengo otra cosa que hacer en todo el santo día. Con el pedernal encendemos esto. Vale, nos dan mil de experiencia. Es como una señal para que venga más gente. Abre el camino. Bueno, abre el camino es lo que pone ahí. No es que vaya salido. Bueno, aquí tenemos... Otro merodeador. Vale, que vamos a ver... Ahí lo hemos pillado bien. Así que fuera. Y aquí me debería... No hay ningún asesino. Me parece raro que no me caiga nadie del tejado. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Me he dejado, ahora que recuerdo, me he dejado unos escudos por coger que son de fuerza y que van bien. Bueno, botella vacía. Peto y escudo pesado. Mira, no, están aquí. Mirad. La botella vacía, ya sabéis lo que es. ¿Y dónde está? Escudo pesado. Vale, este no está mal. Es un escudo que protege al 100%. No os bloquea magia y nada, pero es mejor que el inicial. Si veis, lo podríamos usar ya mismo. ¿Vale? Requisito de fuerza, 8. Y no está nada mal. Si no queréis arriesgaros a entrar en la zona que he entrado yo, este escudo también os puede servir muy bien para el principio del juego. ¿Vale? Y luego tenemos el peto. ¿Dónde está? Peto, escudo, cresta y peto. Vale, escudo para hacer parries. Defensa bloqueo física, 75. Muy poquito peso. Y hasta un escudo muy cómodo y ligero que se utiliza para bloqueos evasivos, contraataques y redirección del daño en lugar de bloquearlo por completo. Vale, nos vamos a nuestro peto bloqueador. Aquí llaman petos a los escudos ligeros. Vale, abrimos esta zona. Vale, y aquí debería haber un arquero. Vamos a dar buena cuenta. Vale, esta es la zona inicial. Allí delante, al final de este camino, está el portal. Pero bueno, vamos primero a por el bosque, es lo que me interesa a mí. Vale, no me he fijado en el modificador. Mirad lo que hay ahí abajo, ¿lo veis? Este pillín se ha caído porque ese no debería de estar ahí. Debería de haber estado donde están los escudos. Vale, modificador no 65 o no está mal. Bueno, antes de nada vamos a hacer esto, para ir llenos al jefe. Y aquí en este cofre, este es el camino secreto al jefe. Camino secreto, bueno, un camino alternativo. Botella vacía, un fragmento de resistencia a la magia y espada grande de guardia. Vale, aquí donde lo tenemos, espada grande de guardia. Fijaos que es un pedazo de espada, ya lo podéis ver, mirad el Harkin. ¿Veis que se puede ver aquí? Es una espada grande y lenta. El adaptador de fuerza es bastante bajo, un 1% me parece muy escaso. El daño crítico, fijaos que es un 90%. Y la velocidad de ataque, pues bueno, es un arma que chupa energía, ¿vale? A ver. Que es como el báculo, yo creo que compensa más el báculo. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora seguimos por aquí y vamos a encontrar un pergamino que es de lo más interesante. Eso, atentos a lo que dice. Los graves need to be tendeded and never forgotten. Gladly will I care for the dead until the day I joined them. Should I ever feel insecure, I know that I can retreat into one of the graveyard's sacred shrines. They will shield me off from evil, for they were built at the time when Keystone was erected, to repeal creatures from other worlds, less they want to come close to our buried heroes. Bueno, los santuarios, ¿qué son los santuarios? Los santuarios son estas construcciones como la que está encima de mi cabeza. Como veis hay 1, 2, 3, hay 4 o 5, ¿vale? El jefe tiene un ataque de área que mata todo lo que P.J., ¿vale? Hace 5.000 de daño, una barbaridad, o 3.000, bueno, es que es imposible sobrevivir. Eso, la única forma de salvarnos es metiéndonos en uno de esos santuarios. ¿Vale? Y ahora otro pequeño detalle, a ver si lo hago bien. ¿Vale? Entréis caminando aquí en la arena, porque esta va a ser la arena donde nos enfrentemos al jefe. Y mirad, a ver si por aquí. Si entráis por aquí, a ver si me sale bien y no saco al jefe. Si vais por aquí pegaditos, no sacaréis al jefe. ¿Vale? Entraréis aquí. Si vais hacia la izquierda, sacaréis al jefe ya directamente. Y aquí tenemos un punto de guardado, que bueno, que viene a ser lo mismo, pero bueno, es otra alternativa. Esta es la entrada a las catacumbas y todo esto, ¿vale? Aquí hacemos un guardado. Y ya está, ya estamos muy cerca. ¿Vale? Viene a ser lo mismo que el otro lado, ¿vale? No hay ninguna diferencia. En el otro lado también estáis pegados. Pero bueno, es otra alternativa más, ¿no? Otra forma de hacerlo. Yo os enseño pues todo lo que sé. Que tampoco es verdad, que tampoco es que sea excesivamente útil. Pero bueno, bueno, vamos al jefe. ¿Qué es la cuestión? A ver si no me da mucha guerra, tengo suerte y lo paso a la primera. Bueno, suerte. Vamos allá. Bueno, peculiaridades de este jefe. No estéis nunca lejos de él porque nos lanza esas calaveras, ¿vale? Tiene este golpe. ¿Lo veis? Esa niebla azul. Nos stunea y nos deja vendidos para que él nos golpee, ¿de acuerdo? Y luego tiene ese golpe circular y este, ¿vale? Ahora va a clavar la guadaña y mirad, ¿veis? ¡Uy! ¿Veis lo que sale? Este es un buen momento para pegarle, por cierto. Sí, sí, tírame cosas. Esto es en la primera parte del juego. En la primera, perdón. En la primera fase. Vale, mucho ojo. Siempre os alejáis. Vale, la cuestión es esta. Le dejéis que golpee. Os podéis cubrir si queréis. A veces compensa más cubrirse que llevarse el golpe. Y os alejáis. Vale, para que no os stune. Otra cosa sobre este jefe que os voy a explicar. Aprovechando que estos momentos son los más tranquilos del combate. Porque luego empezará a invocar estos golems que os he dicho antes que odio. Ya veréis por qué los odio. Vale, si hacemos que este señor... Venga. Vaya, hombre. No, 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 no me tires eso. Vale. Otra cosa. Cuando clava el hacha, si estáis aquí dentro, estáis protegidos de ese ataque también, ¿vale? Podéis golpearle y esquivarlo. Y os voy a enseñar algo. Como veis, aquí estamos protegidos completamente. Bueno, ¿qué? ¿Vienes o no? Vale, cuando rompe esto, mirad cómo se queda. Se queda stuneado. Vale, y este es un buen momento para acribillar la palos. Vale, pero ¿qué pasa? Que cada vez tendremos menos santuarios. Este es el momento peligroso. Cuando hace esto, nos tenemos que guardar en uno de los santuarios. Y ojo que, como veis, nos quita vitalidad. Vale, para mí este es un buen momento para reponerse. Vale, mirad. Genera una explosión. Y a partir de ahora, empezará a invocar golems. ¿Vale? Los golems salen de estos huevos que invoca. Siempre suele invocar dos de cada vez. ¿Vale? Y ahora pasamos a otra cosa. ¿Cuál es el reto de este jefe? El reto de este jefe es hacer que mate dos golems. Vale, a dos de sus propios golems. ¿Cómo se consigue? ¿Qué te ha dicho? Uy, vaya, lo ha matado. Leñe. Venga, rápido. ¿Cómo se consigue eso? Pues haciendo que los mate con la guadaña. Vale, si no lo queréis pasar y los golems os molestan mucho. Lo suyo. Es llevar equipado el guante. Vale, y no hacer lo que hago yo ahora. Y les disparáis. Vale, yo voy a ir dejándolos de uno en uno. ¿Eh? Cuidado. Cuando clava esto, acordaos de no parar de moveros. Y ahora giramos alrededor de él. Tenemos que hacer que mate a dos. Vale. Venga, venga. También los estunea a ellos, ¿eh? No os preocupéis que no solo cobréis vosotros. ¿Qué ha pasado aquí con esta tumba? Ahí el leñe. Me he despistado y se me van a salir. Mucho ojo porque ya os digo que esto se os puede liar en un momento, ¿eh? Vale, no tengo más golems. ¿Qué nos da? Cuando hagamos esto nos dará su guadaña. Vale, pero con un poder. Venga, sí. Vamos a dejar que saque los dos golems. Venga, a ver si no. Si me da tiempo. Vale, 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 vale. Ahí, cuidado. Vale. Hay que mantenerlos cerca. Hay que mantenerse... Hay que mantenerse cerca de él y mantenerlos a ellos cerca, ¿vale? Y hacer que pegue. Bueno, de momento no ha matado a ninguno. Ahí está, vale. Mira, ya ha matado a los dos, ¿vale? Teóricamente ya nos dará el arma especial. Vale, para esto es muy útil el mazo. El mazo, el... Perdón. El guantelete. Uy, la madre que te echó. Uy, que me van a matar, que me van a matar. Venga, saca. Me cago en tu redeña. Y que me he confundido al usar el guantelete. Claro, ya me pareció a mí que no cambiaba porque me estaba confundiendo el botón. Yo os digo que para mí este jefe... Es de los más difíciles del juego, ¿eh? Y eso que ahora ya más o menos lo tengo por la mano, un poquito. Vale, mucho cuidado. Es que los golems estos son muy castañones. Vale. Como veis, los ataques de él los mata, ¿eh? Cualquier ataque de él lo mata. Vale, sí. Uno. Dos. Siempre hace dos golpes con la guadaña, ¿eh? Y si os fijáis, si le pegamos aquí le quitamos muy poco, yo creo que no compensa. Esto es muy peligroso cuando nos hace este ataque y tenemos golems pululando por ahí. Vale, ya está, ya podemos salir. Cuidado. Uno. Dos. También os podéis proteger con el escudo, ¿eh? ¡Ey, ey! ¡Me he equivocado! Y aquí me va a pillar. ¿Veis? Como esto se stunea y zasca. Fijaos qué golpe nos pega, ¿eh? Vale, vamos a buscar los huevos. Por lo menos para matar a uno. Bueno, por lo menos le he pegado un castañazo. Venga, fuera. Bueno, ya estamos con lo que... Salen tres espinas del suelo. Dos. Y tres. Y ahora le podemos meter aquí un par de castañazos. Y nos alejamos. Uno. Dos. El vals del... Del mazazo. Venga. Bueno, otra vez con lo mismo. Toma un poquito de esto. Y ya sabéis. A resguardarnos en un santuario. Aprovechamos para reponernos. No tengo magia, por cierto. Ahora que lo veo. Me debe faltar muy poquito para poder lanzar el hechizo. Es lo malo de usar el guantelete. Uno. Vale. Ahora hace una. Dos. Y tres. Y venga. Uy, ahora no he rodado muy bien. Ahí está. Me la llevo, me la llevo, me la llevo. ¡Uy! Uno. Dos. Sí, sí. Llama a tus amiguetes que esto se acabó. ¡Ya! ¡Ah! Bueno, lo hemos conseguido Nos ha hecho sudar un poquito, pero lo hemos conseguido Y ahora vamos a ver nuestro premio Una runa grande Y dedo de garra Vale, mirad, está aquí Es la guadaña que lleva él Y como premio, esta guadaña Al haberlo matado así, tendrá el ataque pesado Con una mano, crea la guadaña demoníaca Que es ese ataque que salía del suelo Esta arma es de fe Tiene un adaptador, como veis, bastante alto Un 10% Y un requisito de 18 Vale, o sea que si usáis un personaje Que tire de magia La podréis usar, vale, y es un arma Es un arma pesadica Vale A dos manos Y venga Lo que pasa es que, claro Me imagino Me imagino que yo Al no cumplir las estadísticas Vaya hombre No puedo utilizar El ataque especial, vale Que ese que, veis Este que lo clava en el suelo No sale la magia Claro, evidentemente Hay que tener Hay que cumplir Los requisitos Y bueno Y ahora No nos vamos a ir de aquí Rápido y corriendo Fijaos En la arena De combate Hay varias cosas Hay varias runas Y varias cositas esparcidas Calaveras Y luego hay esto Vale Esta tumba Que está abierta Aquí está Kyle Ember Noble knight Wielder Of the curved sword A filthy fief Took his sword Left his soul Cut him too Waiting for a noble spirit For his soul To renew Bueno, aquí tenemos Otra mini quest Del juego Otra misión Dale, esta espada Todavía no la he encontrado Sé que está en la Creo que está en la zona De las catacumbas Vale, una zona Que visitaremos pronto Que está interconectada Con la zona Que os he enseñado Al principio del gameplay De la prisión Un caballero De un guerrero equilibrado Vale Dame la runa Dame la runa Vale Calavera humana Ya os digo Ir recogiendo Todas las calaveras Que podáis Y vamos a irnos con él Bueno, como veis Aquí hay calaveras humanas Y ahora Vamos a ver a Cashflow Vale, que está En esta salida Digamos, es la otra Entrada al jefe La otra entrada al jefe Como veis es aquí Es donde bajamos la palanca Vale, y allí tenemos A nuestro amiguete Cashflow Vale, antes de nada Vale, vamos a hacer un salvado Y por cierto ¿Cuánta experiencia tengo? Fijaos 15.000 puntos de experiencia La de niveles Que vamos a subir ahora de golpe Vamos a ver con Cashflow A ver qué nos cuenta Good Good You've made it this far I was worried ち que nosendeu a ambos Y Esurt No se nos centras Exportó Para ver que el Yedka que antes belonged a los humanos. Los Rogar están atacando desde allí. Antannos me ha ido allí y hacer lo que sea en mi poder para evitar la invasión de los Rogar. ¿Cómo va a llevar esto a Antannos? No, todavía no. La primera cosa que tenemos que hacer es hacer el área segura. Y cuando digo que nosotros, quiero decir que ustedes. Estas asesinaciones me harían más de una asedra que una asedra a nuestra causa. Bueno compañeros, pues ahí tenemos el famoso camino que parece que todo el mundo busca, pero vamos a ver si la chica nos dice algo. Bueno, de momento no vamos a entrar en el camino porque el episodio se acaba aquí que si no se hace muy largo. En el camino, bueno, os enseñaré algo que hay porque entraremos un momento conoceremos a alguien, conoceremos a un herrero alguien que puede revelarnos las runas y por lo tanto hacer que las podamos usar en las armas, algo que va a potenciar muchísimo nuestras armas y nuestro guantelete. Y después iremos a por otro de los jefes que hay en esta zona. El jefe de las catacumbas y de la prisión. Pero todo esto será en el próximo capítulo. Compañeros, ahora de momento me iré a subir niveles y nos vemos muy pronto. Un saludo, hasta pronto y adiós.